Bueno, la enfermedad, los primeros años suelen tener muy buena respuesta a la medicación. A partir de 5 o 10 años, pero esto también, claro, es muy individualizado y muy variable entre cada persona, pueden aparecer lo que son las fluctuaciones motoras. Básicamente es notar el efecto de la medicación, cuando está ese efecto, cuando desaparece, y presentar entonces esa variabilidad en los síntomas. Además, esto al final también se resuelve o se mejora, mejor dicho, con un ajuste de la medicación que lleve cada paciente. Vuelve a ser muy individualizado y, bueno, esto pueden ser muchos años. Sí, realmente, como decía la doctora, es muy, muy, muy variable. No hay dos par que son iguales, hay algunos que son francamente benignos y tardan muchos años en desarrollar estas complicaciones que hablaba la doctora. y tardan muchos años en necesitar terapias agresivas o con muchos fármacos. Y hay otros pacientes, por razones que se nos escapan probablemente, que realmente, pues al cabo de pocos años, ya están alocados a tratamientos más agresivos. Realmente no hay unos factores predictivos claros de qué paciente va a ir por un lado y qué paciente va a ir por otro lado. Sin embargo, sí que está claro que cada persona tiene su Parkinson y no se puede generalizar en absoluto.